¡Muy buenas a todos mis hermanos míos! ¿Cómo están? Aquí Mirza una semanita más y bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Sol y Perla Y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior justamente después de pelear contra la jefa del Team Galaxia, ¿vale? Que ya la pudimos vencer, perdimos a Antonio, lo sé, pero es que había que sacrificar a Antonio Y chicos, estamos en ruta 205, ¿vale? Ruta 205 que voy a cambiar de Pokémon, ¿vale? Porque por si sale algún Floatzel o algo así, que no me toque los huevos, ¿vale? Con Demon porque está a nivel 14 y además es tipo fuego, ¿vale? Y ya sabéis que Floatzel pues es tipo agua, así que chicos, vamos a ver si sale algún Pokémon de ruta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, nada, que me salgo de la hierba alta y no lo consigo Primer Pokémon de ruta, ahora sí chicos, se viene que es ni más ni menos que... Demon, ya lo tengo Ya tengo a Demon, vale, no pasa nada, no pasa nada, perfecto por esa parte Huimos, capa sin problema, perfecto Y vamos a ver, Pokémon de ruta 205 por favor, apárecete, ilumíname, sorpréndeme, deleitanos a todos, hijo Ahí está, primer Pokémon de la ruta 205 es ni más ni menos que... Floatzel, bien, bien, Floatzel a nivel 10, vale, no está mal No está nada, pero que nada mal Y vamos a hacerle un ataque rápido, no creo que lo matemos No lo creo Ahí está, no lo matamos, ni de coña Persecución, vale, me va a quitar 5 PS, no pasa nada Ataque rápido Y en teoría... Bien, 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 he dicho en teoría por el crítico, ¿no? Por el crítico, por el crítico Por el crítico que me ha metido Floatzel Por el crítico La madre que lo parió Cuidado que tenía persecución Cuidado que tenía persecución, chicos Hidrochorro, vale Debilita los ataques que quiera, churri Debilita los ataques que quiera Pokéball Pokéball y para adelante No voy a pelear contra el montañero ese que está ahora a la derecha, ¿vale? Que ya habéis visto arriba Uno Dos Tres Floatzel Se viene Alekip Alekip Se viene Alekip, ¿vale? Ya era hora de tener algo de tipo agua Algo curioso Este Pokémon Nutriac ¿Quieres ponerle un mote? Sí, claro, evidentemente que quiero ponerle un mote Le vamos a poner Pepín ¿Por qué quiero y por qué puedo? Pepín Ala Pepín se viene con nosotros Y chicos Ahora sí Continuamos Por cierto, voy a quitar de primeras Acelu Ahora sí No te creas tú que me fío mucho yo de De Javi ahí arriba Por el tema de ser volador planta Pero bueno Vale Vale, lo pasamos Su puta madre Su puta madre Pensaba que llegaba hasta el final Hasta abajo Hay mucho trecho entre Aromaflor y Ciudad Betusta ¡Luchemos! Pues nada, chicos ¡Luchamos! Te voy a partir la cara en dos Joven Chano ¿Cómo te llamas? Campista Florian Florian Paras Vale Florian Florian Tengamos la fiesta en paz Florian Que se me había bugueado ¡Se me había bugueado! Picotazo Para tu casa Para tu casa Paras Venga Desfilando ¡Utsa! ¡Utsa! Golpe crítico No me hacía falta el crítico Me lo ha paralizado ¿De verdad me lo ha paralizado? ¿De verdad me lo ha paralizado? Me he quedado sin Pokémon Me cago en la madre que te parió Florian Ahí hay un objeto Ahí hay una valla Y aquí hay un montañero Que voy a intentar Pasarme Sin que Me pille la rubia Cuidado porque está Javi paralizado Cuidado No soy de las que se acobardan No me educaron así Vamos allá Te educaron a base de torta ¿Verdad? Con el látigo El Látigo Látigo ¿Recordáis esa canción? Chico La canción Esa era mítica Spoink Spoink El cerdito El cerdito valiente Cuidado nivel 16 Nivel 17 Perdón Nivel 17 Vamos con Picotazo Psicorrayo Cuidado Javi Cuidado Javi Cuidado Javi Vale Cambiamos ¿A quién diréis? Pues no lo sé ¿A solo? Pero es que el psicorrayo Da igual Porque el psicorrayo Madre mía El psicorrayo Puede ser un problema Puede ser un problema Psicohonda Ahora psicohonda Antes psico No puede ser verdad No puede ser verdad Lo que me estás contando Julio No puede ser verdad Lo que me estás contando Julio En solo A ver Hay que pensar Hay que pensar Psicohonda Hay que pensar Yo que de verdad Me estás rayando la cabeza De una manera increíble Vamos a ver Vamos a ser inteligente Más o menos Dentro de lo que cabe Prefiero perder Prefiero perder Es que está complicada la cosa Está complicada La cosa Cuidado eh chicos Cuidado eh Mucho cuidado El spoin Me va a dar el combate El spoin Eh Lo siento Selu Lo siento Madre de mi vida Spoin Madre de mi vida Spoin Me cago en tu Vida santa Masique Ahora masique Vale No 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 Esto no Voy a curar Voy a sacrificar Lo siento Voy a sacrificar A A Selu Tengo que sacrificarlo Chicos Lo siento Psicohonda Falla el psicohonda Vale Pues La última poción Se la meto A quien se la pongo De momento a nadie De momento a nadie Me la voy a guardar Látigo Rastreo Vale Vale Rastreo Vale Látigo Le bajamos la defensa Ataque rápido Y dime que lo matas No lo mata Vale Psicohonda Selu Muere Vale Selu Lo siento Selu Lo siento en el alma Selu Lo siento en el alma Solo Ataque rápido Y tiene que caer Spoin Tiene que caer Spoin Vale Por favor Solo Lo intimidamos Tiene un doble intimidación Ataque rápido Por favor Por favor Ahí está Coño Por favor Ahí está Solo Joder Macho Y tenemos la evolución Tenemos Evolución De Javi Madre de mi vida Madre del amor Hermoso Chicos A que no Que no evoluciona A que nivel evoluciona Entonces A que nivel Evolucionas Chiquillo Repelente Para que quiero Un repelente Para que quiero Yo un repelente Vale Esta Vale Que no se gire Que no se gire Vale No se gira No se gira Esta mujer de aquí Me cura Esta mujer de aquí Me cura Ha ido despacito Para que no Se volviera nadie Uff Se te ve cansado Y tanto señora Y tanto No lo sabe usted bien No lo sabe usted bien Madre de mi vida Por favor Que me ha hecho esta mujer Estando aquí Por favor ¿Quién tengo el primero? A Javi Vale Ahí te quedas moza Adiós Espérate Vale Por aquí Por aquí se puede Atrapar Bosque Betusto Vale Aquí no hay Pero si que hay En el bosque Betusto Si que se puede En el bosque Betusto ¿Tú no quieres pelear? ¿No quieres pelear El de la puerta? Adiós Que me toca Contra la fea Esta ahora No es que me toque Pelear Es que me tengo que Pasar el bosque Pero bueno Chiquillo ¿Dónde vas? En el bosque Betusto Viven muchos Pokémon de tipo veneno Pero no he comprado Antídotos Pues nada Yo tampoco puedo Comprar antídotos Pichurrín No te preocupes No eres el único Aquí está la pava esta Que no me acuerdo Como se llama Ah Malta Hola Me llamo Malta ¿Y tú? Ah encantada Mirza ¿Puedo repedirte Un favor enorme? No Necesito trasvesar Este bosque Pero me da miedo Hacerlo sola He oído que hay Por ahí Un grupo de gente siniestra Que sí Que cruzamos el bosque juntos Que sí Si es que Si no no puedo avanzar En la historia Chiquilla Vale Por lo menos Me cura Bosque Betusto Pokémon de ruta Antes de acabar El episodio Chicos Antes de acabar El episodio Se viene Pokémon de ruta Del bosque Betusta Si es el mismo Pokémon Si es el mismo Pokémon Si es el mismo Pokémon Picha Vale Cuidado Placaje Al Charjabu Cuidado A tomar por culo Groovy Y Charjabu Por favor No mueras Charjabu Por favor No mueras Charjabu Vale Chispa No 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 Pokeball Pokeball Me he puesto muy tenso Por favor Charjabu Bienvenido al equipo Se viene Charjabu Uno Dos Y se abre Y se abre Desenrollar Al carajo Charjabu Un PS Fortaleza Bien 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 Charjabu Bien Charjabu Uh chaval Madre del amor hermoso Sin pecado concebid Venga Charja Uno Dos Tres Y se vino Se vino Charjabu Si Vickable Vickable Es muy interesante Chicos Muy Muy interesante De verdad Que si os lo prometo Bicho eléctrico Además tiene levitación El El hippie este Así que Perfecto Por esa parte Chicos Muy Muy Perfecto Vale Le vamos a poner Eh Levi Levi's Levi's Como los vaqueros Vale Levi's Levi's Por levitación Pero le pongo Levi's Vale Levi's Se fue a la caja 18 La caja 18 La de los muertos Pero bueno No se debe de ir ahí Vale pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado el episodio de hoy Que si es así Dejar un buen like Dos pedazos de captura Ese Weasel Y ese Charja Bug Ahora al final del episodio Y muy tenso ese combate contra Spoin Así que chicos En el próximo episodio Nos cruzaremos el bosque Betusta A ver que es lo que nos encontramos Y por lo menos tenemos a esta muchacha Que nos cura Así que chicos Un saludito Y adiós